Vanga Única Ha sido recibido en Estados Unidos Banda Única Uno de los nuevos conceptos artísticos de mayor proyección en República Dominicana Y en gran parte de Norteamérica Esta agrupación en su Tour Alegría 2012 Ha visitado las plazas más importantes para la música típica dominicana Logrando levantar comentarios positivos en cada una de sus presentaciones Por su parte, Darling Made, integrante de esta banda Nos habla cómo ha sido su conexión con los seguidores de este género musical Y cuando tocamos la primera y la segunda y la tercera Yo dije, no, espérate, ¿y qué es lo que está pasando? O sea, la gente acudiendo a los lugares, abarrotando los lugares Un éxito increíble, gracias a Dios O sea, que ahí se ve que hay seguidores que se están conectando Banda Única está conectando con sus seguidores Y ellos están yendo a los lugares a verlos Olvis García, una de las figuras representativas de esta agrupación Habla del respaldo recibido por los amantes del típico en Norteamérica Gracias a Dios, están pasando muchas cosas bonitas con el grupo Banda Única y con nosotros Con su Tour Alegría 2012 Banda Única ha llevado su música a Providence, Filadelfia, Massachusetts, Boston, Pennsylvania, Conérico Y los condados más frecuentados por dominicanos y latinos de la ciudad de Nueva York Imponiendo su estilo y calidad en cada una de sus apariciones Banda Única y todo su equipo agradece todo el apoyo dado por parte de su público Tanto en el país como en Estados Unidos Respaldo que sirve para renovar el compromiso de continuar poniendo en alto la música típica dominicana ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Syalo Renu! ¡Muyo! ¡Only one! ¡Dime quién es! ¡Dime quién es!